Hemos aprobado hoy día el proyecto que va a regular la instalación de antenas de telefonía, torres que soportan las antenas de telefonía, un proyecto que está en su primer trámite, por lo tanto esperamos que prontamente lo podamos despachar de la sala. Me tocó ser el diputado informante en la sala. Una vez que lo despachemos, podamos hacer el esfuerzo para que el Senado lo revise rápidamente. La gente está esperando hace mucho tiempo que se regule esto de la instalación de antenas celulares y torres de antenas celulares. Y hoy día hemos dado un avance significativo al asumir que estos proyectos tengan que pasar por evaluación de impacto ambiental. Hoy día tenemos una ley que rige, la cual hace que cualquier empresa instale antenas celulares en lugares muy habitados y que genere un impacto fuerte a las personas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo hoy día es que en lugares donde hay una población urbana, donde en un kilómetro cuadrado vivan 100 o más de 100 personas, se tenga que pasar por el sistema de impacto de evaluación ambiental. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que queremos, por supuesto, desarrollo, queremos progreso, queremos avance, pero no a costa de la calidad de vida de las personas, no a costa de los vecinos que ven de la noche a la mañana cómo se les instala una antena al frente de su casa.